Con este video aprenderás a utilizar un desfibrilador en caso de paro cardíaco. Si te diriges a la víctima mientras le tomas la mano y le sacudes los hombros suavemente y ésta no reacciona, busca ayuda. Acuesta la boca arriba. Comprueba que respira colocando una mano sobre su frente y los dedos de la otra bajo la punta de su mentón. Mueve su cabeza hacia abajo delicadamente y alza su mentón para liberar sus vías respiratorias. Si no ves ni oyes que respire, ni sientes el aire de sus exhalaciones en tu mejilla, la víctima ha dejado de respirar. Alerta a los servicios de emergencia. Pide a un testigo que traiga un desfibrilador. Mientras esperas, desnuda el pecho de la víctima y comienza a realizar un masaje cardíaco haciendo presión sobre el medio de su tórax a un ritmo de dos veces por segundo. Si eres la única persona que está junto a la víctima, en lugar de realizar un masaje cardíaco, utiliza un desfibrilador si lo tienes a la mano. Cuando consigas el desfibrilador, enciéndelo y sigue las instrucciones indicadas en el aparato. Saca los electrodos de su envoltorio, retira el plástico de protección y coloca cada uno siguiendo el esquema que viene indicado sobre la caja o sobre los mismos electrodos. Asegúrate de que nadie toque a la víctima mientras el desfibrilador analiza el ritmo de su corazón. Sigue las indicaciones del aparato que marcará si debes proceder a una descarga o continuar con el masaje cardíaco. Continúa hasta que los equipos de emergencia tomen el relevo o hasta que la víctima vuelva a respirar normalmente. El desfibrilador puede ser utilizado en niños y en bebés, por lo general junto a un adaptador o con electrodos pediátricos. Si no los tienes, utiliza el desfibrilador como lo harías con un adulto, pero colocando los electrodos en la parte delantera y trasera de su tórax. ¡Gracias! 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 Gracias.